Reforzando la conectividad, la convivencia y el desarrollo de sus habitantes, el mandatario estatal Jorge Herrera Caldera entregó importantes obras en el municipio de Coneto de Comónfort, donde reafirmó el trabajo en unidad de los gobiernos estatal y federal. Venimos con buenas noticias, porque venimos a reafirmar las prioridades del gobierno, que es un gobierno bien ligado al presidente Peña Nieto, porque Peña Nieto nos está incrementando los presupuestos para que haya más carreteras. Durante esta gira, el gobernador estuvo acompañado por el alcalde de la entidad, José Octavio Ochoa Medina, quien reconoció la gestión del gobernador para llevar todas esas acciones a su municipio. Señor gobernador, le agradecemos mucho por todo su apoyo, todas sus obras que nos ha traído a Coneto de Comónfort. Un bordo de abrevadero, pavimentación de la carretera Coneto-Nogales y un domo en la comunidad del Porvenir, fueron las obras entregadas que superan los 10 millones de pesos en inversión. Nos beneficiamos todos bien, ¿verdad? Es muy útil para el ganado y para uso doméstico. Pues que muchas gracias por todo lo que nos ha apoyado y por lo que nos va a seguir apoyando, ¿verdad? Nos beneficia a las personas, a los animales y a todo el pueblo. ¡Unidos que tenemos todos! Gobierno del Estado de Durango